Habitantes del municipio de Suchil han dado a conocer su opinión sobre la obra que se construyó sobre una de las principales avenidas, donde se muestra el nombre del municipio. Los habitantes aseguran que este recurso se pudo haber utilizado mejor en otras obras necesarias como lo es los caminos rurales, los caminos de la misma cabecera municipal y servicios básicos que tanto requieren las viviendas. Aquí hace mucha falta fuentes de trabajo, todo eso, para mí sí, o sea a la vez está bien pero a la vez pues no porque faltan muchas cosas y más importantes que es también como por ejemplo el hambre que ahorita está de moda eso, hay muchas familias que no tienen que comer. Y sí veo mala obra, aquí tenemos muchas carencias, con los caminos simplemente vamos a los caminos, los baches, o sea hay muchas cosas que sí, pero pues yo entiendo que viene ya destinado para lo que viene cada cosa, me imagino. Exactamente, en otra cosa mejor, bueno por ejemplo arreglo de algunas calles, fachadas, banquetas. Hacen falta muchísimas cosas, por ejemplo una sucursal bancaria o un cajero de perdido, porque cualquier cosa a guerrero, a guerrero, a guerrero. Ahí donde está no es necesario, era necesario mejor acá en la entrada, quizás el gasto ya está hecho. Entonces, pero eso le correspondería a alguien que le interesara a la gente de Suchi, pero aquí desgraciadamente no le interesa a la gente de Suchi. Sí, yo no vivo aquí pero se me hace que sí, cuando llegué dije, ah por qué hacen otras cosas y eso no interesa tanto. ¿En qué hubiera estado mejor que hubieran invertido ese lugar? En las calles, porque cuando vengo a visitar, salte y salte la troca. Pues sí, pues yo pienso que para, se debería invertir por gente que hay, hay gente pobre y deberían invertir en él o poner en algún negocio para que, para que salgan adelante, para que trabajen, en lugar de hacer, en lugar de este tipo de obras. Reportó para HP y análisis político en la lente, Erick Amarillo, reportero César Gaitán Gallegos. ¡Gracias! ¡Gracias!